Entonces hoy vamos a hablar de vitaminas y minerales en general, ¿sí? Bueno, vamos a ver que este grupo de nutrientes son denominados genéricamente micronutrientes. ¿Por qué micro? Porque se necesitan en pequeñas cantidades que se suelen expresar en miligramos, en microgramos, que son unidades muy pequeñas, por eso hablamos de micronutrientes. En general todos tienen una función reguladora, si recuerdan, y bueno, tienen algunas semejanzas y algunas diferencias. ¿Por qué? Porque hacemos alusión a las vitaminas, todas ellas, y a los minerales. ¿En qué se parecen estos micronutrientes? Bueno, dijimos, tienen función reguladora, por lo tanto intervienen en regular diversas funciones de nuestro organismo, ya sea disueltos en forma de iones en los fluidos corporales, por ejemplo el sodio, ¿eh? De todo esto de los electrolitos ya vamos a hablar, o si no les vamos a subir la clase con un preguntero, vamos a ver, este tema todavía no lo hemos dado, el de electrolitos, pero bueno, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, los fosfatos, todos ellos cumplen un rol esencial, ya sea adentro de la célula o afuera de la célula, y son muy importantes para diversas funciones, por ejemplo la contracción muscular, la transmisión del impulso nervioso, el equilibrio ácido-base, etc. También hay algunos micronutrientes que son constituyentes de compuestos esenciales. Uno de los típicos ejemplos es el hierro, que forma parte de la hemoglobina, que como ustedes saben la hemoglobina es la encargada del transporte del oxígeno hacia los tejidos y del retorno del dióxido de carbono hacia los pulmones para ser expirado como una sustancia de desecho del metabolismo del organismo. El iodo es importante para la constitución de la hormona tiroidea y así hay algunos compuestos que tienen función de formar parte de compuestos esenciales. Algunos también tienen función estructural, como el calcio, ya lo vimos en la clase de calcio, donde una gran parte de ese mineral forma parte de la estructura ósea junto con el fósforo. En general, ¿en qué más se parecen las vitaminas y los minerales? Que son nutrientes no energéticos. No proveen energía, al igual que el agua. La diferencia que tienen con el agua es que el agua es un macronutriente. Todas son esenciales para un buen estado de salud. No hay uno más importante que otro. No hay un nutriente más importante que otro. Todos los nutrientes son esenciales para la salud. Lo que necesitamos son, en diferentes cantidades, y la palabra esencial generalmente está más asociada en nutrición, en términos técnicos, hablando en términos técnicos, está asociada a la idea de que esencial es aquello que nosotros no podemos sintetizar. Por eso hablamos de aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, ¿sí? Entonces, la esencialidad está un poco ligada a eso, pero ese es un concepto nutricional. Esenciales son todos los nutrientes para la salud. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que las vitaminas son sustancias orgánicas, mientras que los minerales son inorgánicos, ¿sí? Las vitaminas en general no cumplen función estructural, ¿eh? Son, la mayoría son catalizadores o cofactores de enzimas que catalizan reacciones. Y si algunas vitaminas sí pueden ser sintetizadas dentro del organismo, la mayoría de ellas por acción de la microflora bacteriana intestinal, por ejemplo, muchas vitaminas del complejo B pueden ser sintetizadas en el colon. Hay vitaminas que pueden ser sintetizadas a través de precursores que nosotros podemos comerlos, por ejemplo, los carotenos, ¿eh? Son precursores de la vitamina A. Por ejemplo, el 7-deshidrocolesterol, que lo podemos sintetizar en la piel, podemos sintetizar a partir de la radiación ultravioleta, 25-hidroxicolecalciferol, que luego se tiene que activar en el riñón para dar la 1,25-hidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D y que interviene en la absorción intestinal del calcio principalmente, ¿eh? Entonces puede haber precursores, ya sean en nuestro cuerpo, también hay precursores de la vitamina D en el reino vegetal, por ejemplo, el ergosterol es un precursor para formar vitamina D2, que es el ergocalciferol, ¿sí? También las vitaminas pueden estar compuestas por varios compuestos diferentes. Hay vitaminas cuya estructura química son muy complejas. El típico ejemplo de este, por ejemplo, la vitamina B12. La vitamina B12, océano cobalamina, es una vitamina de una estructura muy grande y posee en el centro un átomo de cobalto, ¿eh? Que es un mineral. En tanto que los minerales, además de ser sustancias inorgánicas, pueden tener una función estructural, como dimos el ejemplo, del calcio, del fósforo, que forman las sales de hidroxiapatita del hueso, deben siempre ser aportados por la dieta, no podemos sintetizar minerales, ¿eh? Y están compuestos por un solo elemento. A veces se unen para formar sales, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? Pero en solución se disocian estos iones y ahí es donde hablamos de los electrolitos, ¿eh? En general es importante que tengan presente que los minerales son lo que finalmente constituyen lo que denominamos las cenizas del cuerpo, ¿sí? Cuando creman a una persona, las cenizas constituyen casualmente estos elementos minerales. Bueno, algunos conceptos que ustedes deben manejar y que en algunas partes del manual aparecen, ¿no? Equilibrio dinámico. ¿Qué significa esto? Que una persona que está viva y está sana, generalmente se halla en equilibrio. Un equilibrio entre la ingesta y entre la excreta. Esto es lo que va a hacer que el organismo se mantenga constante, el medio interno se mantenga constante y sabemos que un déficit o un exceso, es decir, que cuando ese equilibrio se altera en más o en menos, va a haber efectos que pueden ser deficitarios y dar cuadros carenciales o excesos que en algunos casos podrían llegar incluso a producir efectos tóxicos. El organismo tiene algunos sistemas de control para poder mantener este equilibrio o también llamado homeostasis. La esencialidad, bueno, esto lo hablamos hace un ratito, decimos que es esencial un nutriente cuando su déficit da lugar de forma constante a que una función normal del organismo se den en condiciones subóptimas, ¿eh? Y que nosotros podemos prevenir o curar esa deficiencia a través de la ingestión de cantidades recomendadas de cada nutriente. Por eso están las tablas de ingestas dietéticas de referencia. ¿Por qué de referencia? Porque se ha visto que a ese nivel de ingesta la mayor parte de la población no se enferma ni se intoxica, ¿eh? Bueno, el requerimiento ya saben, requerimiento es sinónimo de necesidad. Esta palabra requerimiento suelta no significa lo mismo que requerimiento promedio estimado. El requerimiento promedio estimado es una categoría de las BDR. Pero si yo hablo de requerimiento de un nutriente, estoy hablando de la necesidad. Es decir, ¿qué es la cantidad que reemplaza a la pérdida? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pierdo una X cantidad de hierro por día, debería ingerir y recuperar esa cantidad para estar en equilibrio. Bueno, las ingestas dietéticas de referencia ya las conocen, todas sus categorías. Recuerden que estas dos del medio, la RDA y la ingesta adecuada son las recomendaciones, ¿sí? Y el nivel de ingesta superior tolerable sería un valor de referencia que es aconsejable no superar. Bueno, otro concepto importante es el de biodisponibilidad o disponibilidad biológica también. ¿Qué significa? ¿Cuánto de lo que yo como puedo verdaderamente absorber? ¿Por qué? Porque en los alimentos suele haber la presencia de factores facilitadores o inhibidores, entonces, dependiendo de la mezcla de alimentos que yo coma, puedo aprovechar más o menos la absorción de algún nutriente en particular. Hay nutrientes que se absorben mejor en medios ácidos, entonces esto sucede a nivel o gástrico o a nivel de las porciones altas del duodeno antes de que se alcalinicen las secreciones y hay otros nutrientes que se absorben mejor en APHs alcalinos. Entonces, la biodisponibilidad está sujeta a una serie de factores que no son solo luminales, también tienen que ver con la mezcla de alimentos que comemos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un alimento es muy rico en calcio, pero la presencia de factores inhibidores en ese mismo alimento hace que ese calcio no esté suficientemente biodisponible. Por ejemplo, se sabe que en una dieta mixta el calcio tiene una biodisponibilidad de aproximadamente el 30%. ¿Esto qué significa? Que yo puedo absorber en promedio un tercio del calcio que como y las otras dos terceras partes se pierden a través de las heces. Ahora, esa biodisponibilidad es diferente para si el calcio yo lo consumo de la leche a si lo consumo de la espinaca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el calcio de la leche tiene una biodisponibilidad más elevada y el calcio de la espinaca tiene un montón de factores inhibidores, entonces no es lo mismo. Por eso el concepto de biodisponibilidad para estos nutrientes, para los micronutrientes en general, es muy importante. Depende de la fuente. Si ustedes recuerdan las clases que nos dieron los docentes anteriores, cuando habló Luciana y cuando habló Marina los otros días, se mencionaba, por ejemplo, esto de si la cáscara de huevo, molida, donde la, digamos, la, la, ay, no me sale la palabra, pero la, bueno, la ponen en un mortero, digamos así, junto con jugo de limón y tratan de disolver esa cáscara de huevo y la agregan a los alimentos, bueno, pueden estar agregando calcio, pero ¿cuánto de ese calcio realmente se absorbe? No está bien definido. Si ese calcio no es biodisponible a nosotros no nos sirve, porque pasa de largo, se pierde, ¿sí? Bien, luego está también esta idea de la biodisponibilidad, perdón, de la toxicidad. La toxicidad, bueno, ya es una, un término ligado a un exceso relativamente importante, ¿sí? Es bastante poco probable que una persona se intoxique a partir del consumo de alimentos, pero con los micronutrientes la toxicidad puede verse cuando las personas empiezan a tomar suplementos dietarios o cuando en condiciones clínicas les pasan por vía parenteral algunos micronutrientes y, bueno, pueden cometerse excesos que terminen intoxicando a la persona y entonces eso produce daño al organismo, ¿sí? Bueno, entonces dice, finalmente, todas las sustancias son potencialmente tóxicas, pero conllevan riesgos únicamente cuando son consumidas en cantidades suficientemente grandes. Entonces, quiero decirles que el NIST no es un valor de referencia de toxicidad. Si se acuerdan la definición, decía que si yo como más que el NIST, que era un valor de referencia que significaba nivel de ingesta superior tolerable, mi riesgo de intoxicarme aumenta, pero no porque me lo coma seguro me voy a intoxicar. Luego hay criterios toxicológicos, que son el NOAEL y el LOAEL, son las siglas que lo van a ver seguramente en otras asignaturas, y ahí sí ya hablamos de criterios toxicológicos. Pero en nutrición normal no necesitamos hablar mucho de eso, con el NIST nos alcanza, ¿sí? Bueno, yo no voy viendo si hay preguntas en el chat, porque estoy viendo las diapos, así que si hay preguntas, por favor, a algunas de las personas de la cátedra me pueden ir diciendo, ¿sí? Bueno, otra palabra importante que tienen que manejar es esta, efecto farmacológico. ¿Qué es un efecto farmacológico? Es cuando un nutriente es usado como un medicamento. Por lo tanto, acá ya no importa la cantidad. Generalmente la cantidad excede al NIST, ¿sí? Pero casualmente, como las cantidades son elevadas, porque se lo usa como un medicamento, la mayoría de estos nutrientes, de los que se espera tengan un efecto farmacológico, deben ser prescriptos bajo receta médica. Nosotros supuestamente no tenemos que dar esto, pero bueno, como a veces en los gimnasios se venden productos, también se venden productos por internet, por catálogo y demás, los que lo venden no saben, o la gente piensa y dice, bueno, si una pastilla de esto es bueno, me tomo dos, es mejor. Y bueno, y a veces están corriendo el riesgo de intoxicarse, porque el efecto nutricional es distinto del efecto farmacológico. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, usar la vitamina A como una sustancia que ayuda a regenerar las mucosas y los tejidos cuando tenemos enfermedades broncopulmonares, por ejemplo. Se la usa casualmente como un medicamento, no para cumplir la función de vitamina A como tal. Bueno, entonces esto, la acción farmacológica específica es diferente de la función fisiológica. ¿Por qué? Porque es como un agente farmacológico, es como un medicamento. Las dosis son muy superiores a las que nosotros recomendamos en una alimentación. Hay análogos químicos que pueden ser más efectivos o menos nocivos, formas de la vitamina, por ejemplo, una vitamina que es liposoluble, la industria la transforma en hidrosoluble, el propio ejemplo de la vitamina A. Antes la vitamina A ahora ya no se consigue mucho, pero se podía disolver, venía como un efecto, así como si fuera un efervescente y era una forma química, un análogo químico que la industria lo transforma y lo vende como un medicamento. Pero volvemos a decir, deberían venderse bajo receta médica y esto no sucede en nuestro país, no hay mucho control sobre los suplementos. Bueno, vamos a hablar ahora de, por separado, de las vitaminas y de los minerales. Las vitaminas tienen su historia y comienza a inicios del siglo pasado, ustedes saben que la nutrición es una ciencia relativamente moderna, es una ciencia que creció el siglo pasado. Hasta comienzos del siglo pasado se conocían los hidratos, las proteínas y las grasas y nada más. Entonces, los investigadores empezaron a alimentar ratas con aislados de hidratos, de proteínas y de grasas, pensando que con eso iban a estar bien. Y empezaron a ver que los animales a corto plazo desarrollaban una serie de trastornos o alteraciones de diversa naturaleza, muy diferentes unas de otras. Entonces, allí empezaron a pensar que había más sustancias importantes que no se conocían hasta ese momento que eran necesarias para estar sanos. Recién en el año 1911, Casimir Funk aisló por primera vez uno de estos compuestos y como tenía una función amina, la llamó amina vital o vitamina. Entonces, el nombre vitamina viene de este primer compuesto que él encontró, pero bueno, luego se fueron descubriendo el resto de las vitaminas y no todas tienen función amina, ¿sí? Pero bueno, esto es para decir cómo se acuñó el término vitamina. ¿Qué son las vitaminas? Bueno, ya dijimos que eran compuestos orgánicos que tienen estructura química muy variada, ¿qué significa? Que son muy diferentes unas de otras. Algunas son relativamente simples, hay pocas que tienen una estructura compleja y son diferentes de los hidratos, las proteínas y las grasas. Generalmente se encuentran en los alimentos naturales en pequeñas concentraciones, pero están desigualmente repartidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las vitaminas las encuentro en un solo alimento, para que yo obtenga todas las vitaminas que mi cuerpo necesita, mi dieta tiene que ser variada. ¿Por qué? Porque algunas se encuentran más en los vegetales, otros en alimentos de origen animal, unos en alimentos que tengan más grasa, menos grasa, ¿eh? Entonces, están desigualmente repartidas en los alimentos. Todas son absolutamente esenciales para mantener la salud y el crecimiento normal. La mayoría no pueden ser sintetizadas en el organismo, esto no ocurre en todas las especies igual. Nosotros obviamente vamos a hablar de la especie humana, pero hay animales que pueden sintetizar algunas vitaminas que nosotros no y viceversa. Entonces, las que no se pueden sintetizar hay que proveerlas con la dieta. Son más esenciales para nosotros porque no las podemos fabricar. Algunas sí pueden ser sintetizadas, ya dijimos, uno de los lugares donde más síntesis vitamina que hay es en el colon. La microflora bacteriana intestinal juega un rol muy importante en esto. Algunas se pueden sintetizar en la piel, dimos el ejemplo de la vitamina D. Algunas se pueden sintetizar o transformar a partir de precursores dentro del intestino. Otra cosa importante es que cada una cumple una función específica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una no reemplaza a otra. Por ejemplo, yo no puedo tomar vitamina D para que cumpla con la función de vitamina A. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes las funciones que cada una cumple. Entonces, no son, no es posible sustituir una por otra. Las necesidades también son pequeñas, por eso dijimos, se miden en microgramos, en miligramos, y bueno, cuando no las obtenemos por cualquier causa, ya sea o porque no las ingerimos o porque las ingerimos y no las podemos absorber, entonces, se produce un cuadro de déficit que generalmente se denomina una carencia, una enfermedad carencial. ¿Qué es una enfermedad carencial? Una enfermedad por déficit específico de alguna vitamina. Por ejemplo, yo puedo decir que si tengo déficit de vitamina C, puedo padecer escorbuto. Entonces, el cuadro carencial sería el escorbuto, que tiene sus características. Si tengo déficit de vitamina B1, puedo tener beriberi, ese es el cuadro carencial. Y cada uno tiene sus características, signos y síntomas clásicos de esa enfermedad. Pero a veces en personas desnutridas, crónicamente desnutridas o agudamente desnutridas, pueden darse cuadros pluricarenciales. ¿Qué significa? Que se superponen todas estas síntomas y signos porque tienen más de una carencia. ¿Sí? Y bueno, ya dijimos que no aportan energía ni tampoco forman parte de estructuras, no tienen función estructural. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿Algo? ¿No? No, profe, vamos bien. Ah, bien. Bueno, gracias. No, no hay problema. La duda si yo también había quedado desconectada dando la clase. Bueno, las vitaminas, las vitaminas, como ustedes saben, esta es una clasificación, se clasifican de acuerdo a su solubilidad como liposolubles o hidrosolubles. Ya la palabra lo dice, las que están a la izquierda se solubilizan en sustancias lipídicas, ¿eh? Y son las vitaminas A, D, E y K. Ya vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos micronutrientes. Y las hidrosolubles o solubles en agua son la vitamina C o ácido ascórbico y todas las vitaminas del complejo B que son un montón, ¿sí? Empieza con B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Y la colina que también ahora se la ha considerado una vitamina del complejo B no le han puesto número. Bueno, entonces considerando esta clasificación de acuerdo a su solubilidad decimos que las liposolubles se disuelven en los mismos solventes que las grasas, ¿eh? Por ejemplo, en el alcohol, en el éter, ¿eh? Se encuentran principalmente en el reino animal asociada a los lípidos de esos alimentos, por ejemplo, a las grasas de la carne, a las grasas de la leche, y se absorben con ellos junto con los lípidos. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos del kilomicrón, hablábamos que en esa partícula también se transportaban vitaminas liposolubles, ¿eh? Hay también algunas vitaminas liposolubles en el reino vegetal, un ejemplo es la vitamina E. No sé si se ve el cursor cuando yo lo marco. Bien, entonces la vitamina E está más presente en el reino vegetal, la vitamina K también, y la A y la D más en el reino animal. Son insolubles en agua, por eso no se eliminan a través de la orina. El organismo tiene pequeños depósitos de estas vitaminas, principalmente en el hígado, pero no es el único lugar, algunas tienen otros lugares de depósito más específicos, pero el hígado es un reservorio de algunas de estas vitaminas, particularmente la A y la D. Y esta función estructural no está muy definida, en realidad habría que sacarla de aquí. Bueno, dentro de las vitaminas hidrosolubles ya dijimos que teníamos la vitamina C y las del complejo B. Son solubles en agua, esto es importante porque depende por ejemplo de ustedes cuando quieran conservar estas vitaminas deberían elegir formas de cocción donde no pasen al caldo de cocción estos nutrientes. No se acumulan la mayoría de ellas en el organismo o hay muy pequeños depósitos, una de las que sí tiene depósitos es la vitamina B12 por ejemplo, ¿sí? Pero la mayoría suelen, los excesos se excretan, no hay almacenamiento o hay muy pequeño almacenamiento, por ejemplo, la vitamina C se acumula poquita cantidad en algunas glándulas pero no no alcanza para mucho tiempo ese depósito, distinto de la vitamina A que sí podemos nosotros casi casi si tenemos repleto nuestros depósitos vivir casi un año sin consumirla, ¿eh? Se absorben fácilmente estas vitaminas al ser hidrosolubles y la mayoría cuando comemos en exceso se excretan por orina, por ejemplo, si yo consumo mucha vitamina C como no hay depósitos la pierdo por orina, aprovecho lo que necesito y el resto lo pierdo, ¿eh? Casi todas intervienen en procesos metabólicos como coenzimas o como cofactores de enzimas. Entonces, la mayoría de las vitaminas forman parte de complejos enzimáticos interviniendo en estas funciones catalizadoras que tienen las enzimas. Un ejemplo, no sé si ahora se acuerdan, cuando hablábamos de la transaminación, la enzima, las transaminasas necesitaban de piridoxal fosfato que es una vitamina, es una forma, la forma activa de la vitamina B6. Entonces, ahí tienen un ejemplo, pero como ese hay un montón de ejemplos, ¿sí? Entonces, son cofactores enzimáticos. Sin ese cofactor, la enzima no podría actuar, no podría catalizar la reacción que está destinada. Dice también en la elaboración de enzimas sin entrar en su constitución, es decir, participan de la síntesis de algunas enzimas, pero no forman parte de la enzima en sí misma. Algunos ejemplos, bueno, son algunas vitaminas liposolubles, la vitamina C, etc. Además, participan en la síntesis de otras sustancias como hormonas y de los pigmentos biliares. Bueno, ¿de qué depende el contenido vitamínico de un alimento? De un montón de factores, por eso las tablas, cuando nosotros usamos tablas de composición química, bueno, nosotros usamos la promedio, la promedio no tiene vitaminas y minerales, ¿por qué? Porque si nosotros hablamos de promedio y tenemos grupos de alimentos, por ejemplo, vegetales A, ¿qué alimentos entran dentro de vegetales A? Una variedad enorme, desde el tomate, lechuga, chicoria, pepino, rabanito, bueno, cada uno de esos alimentos tiene un valor vitamínico y mineral diferente, entonces no podríamos hacer una tabla de composición química promedio de micronutrientes, ¿eh? Pero si yo quisiera saber el contenido de micronutrientes, puedo ir a una tabla general y buscar. Pero igual, lo que está en la tabla, como siempre les decimos, son aproximaciones, ¿por qué? Porque el contenido vitamínico de los alimentos puede ser muy variable porque está bajo la influencia de muchos factores, por ejemplo, en los vegetales, en los alimentos del reino vegetal. La variedad tiene que ver, por ejemplo, ustedes, si van a la verdulería, van a ver a lo mejor que hay tres, cuatro clases de lechuga, lechugui, lechuga repollada, lechuga criolla, lechuga, entonces, cada variedad genéticamente tiene una composición. Lo otro es en qué época del año se cosechan, esto tiene que ver con lo que sigue también, que son las características climáticas y del suelo, es decir, qué significa esto, si han estado expuestas a más sol, a menos sol, si ese suelo era rico en nutrientes o no, si han tenido suficiente agua o no, entonces, todos estos factores que tienen que ver con la producción de los alimentos vegetales pueden influenciar su contenido vitamino. En los vegetales hay muchos también precursores de vitaminas, muchos provitaminas. En el reino animal, obviamente, el contenido de vitaminas va a estar ligado a la alimentación del animal. Entonces, de acuerdo a cómo sea esa alimentación, pueden tener mayor o menor contenido los alimentos animales. Por ejemplo, si hablamos del huevo, puede tener que ver con la alimentación obviamente de la gallina, o la carne de vaca, como se alimenta la vaca, etc. También influyen, ahí debería haber otro renglón separado, la elaboración industrial y la manipulación casera. ¿Qué significa esto? Hay muchas vitaminas que son termolábiles, ¿qué significa termolábiles? Que se destruyen por calor, entonces, someterlas a calor, o a calor prolongado innecesariamente, por ejemplo, hervir mucho tiempo, algo que ella no necesitaba que se siga cocinando, hace que vaya perdiendo mayor cantidad de vitamina ese alimento, digamos, del contenido original que tenía. Si son hidrosolubles y yo las hierbo y ese caldo lo tiro, parte de esas vitaminas pasan al caldo de cocción, por eso uno a veces elige formas de preparación como el vapor, etc. Mucho de esto, de cómo conservar el contenido vitamínico y mineral de los alimentos seguramente lo están viendo en técnica dietética, así que presten atención a este punto. Entonces, la estabilidad y también de alguna manera la disponibilidad de las vitaminas pueden depender de la temperatura, ya sea frío o calor. Por ejemplo, el frío, ya sea la refrigeración o el congelado, conserva muchas vitaminas, por ejemplo, la vitamina C se conserva mejor si ustedes compran alimentos frescos congelados, por ejemplo, espinacas, por dar un ejemplo, que también ahora está de moda comerla cruda, entonces, su contenido vitamínico es excelente, no se pierde con el congelamiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, si se almacenan naranjas en una cámara frigorífica durante un montón de meses, si bien el frío de la cámara va a hacer que pierda menos, pero se va a ir perdiendo porque con el tiempo se van perdiendo también, el almacenamiento afecta al contenido de las vitaminas. La duración del tratamiento térmico, esto que decíamos recién, no requete recocinar cosas cuando no es necesario, el contenido de agua o no y el uso de ese agua de cocción o no, la exposición a la luz y al aire hay vitaminas que se oxidan, ¿sí? Por ejemplo, las liposolubles son muy frágiles, también la vitamina C se oxida por acción de la luz y del aire y cuando se oxidan pierden su capacidad de cumplir la función específica que tienen y los pH también pueden afectarlas, esto depende, para cada vitamina es diferente. Bueno, ¿qué son las provitaminas? Las provitaminas son sustancias que actúan como precursores, es decir, que como tal no tienen la función de vitamina pero que en el organismo pueden transformarse en vitamina activa, el ejemplo más típico es el de los carotenos, hay algunos carotenos, digamos, los carotenos son un montón, son más de 500 variedades de carotenos, son pigmentos, que tienen color amarillo, anaranjado y rojo y algunos de esos carotenos, no todos, tienen acción de provitamina A. Entonces, por ejemplo, el más importante en este ejemplo que estamos dando es el beta caroteno, el beta caroteno es el que puede dar mayor cantidad de vitamina A pero yo lo como como caroteno, luego en mi organismo si yo necesito vitamina A, el organismo puede transformar ese beta caroteno en vitamina A. Por eso decimos que los carotenos son provitamina A. Si yo como un exceso de carotenos, puedo tener un cuadro que se llama hipercarotenosis y que es como si me hubiera pintado de amarillo o anaranjado, uno mira las palmas de las manos de las personas que comen mucha zanahoria, por ejemplo, que algunos lo hacen a propósito para verse más, como si fueran más bronceados y en realidad lo que están es teñidos con el pigmento que se acumula en la parte grasa subcutánea, porque es liposoluble, ¿eh? Entonces, lo que están es pintados nomás. Bien. Este es un ejemplo, pero hay otras provitaminas, por ejemplo, el triptófano, que es un aminoácido esencial, si se acuerdan, es un precursor de la niacina, ¿eh? Entonces, hay algunas vitaminas que tienen precursores, no todas. Bueno. Profe. Sí. Una consulta. Estoy viendo acá con, estoy siguiendo la clase con el libro, estoy viendo que está bastante desarrollado este tema en el libro. No sé si para estudiar nos enfocamos más bien en los puntos tocados en el Power y, digamos, lo desarrollamos un poco más con la duda del libro o nos metemos mucho, mucho en el libro. No sé. No me quiero enrolar demasiado. En realidad lo que a mí me interesa de la clase es que ustedes presten atención y entiendan porque sí, está todo en el libro y está adrede. La clase está basada en el libro, pero generalmente en la clase teórica lo que hacemos nosotros es ampliar esa información y, y bueno, estas clases no son de obligatorias, nosotros no les tomamos asistencia estos días en los teóricos, pero cada uno decide si quedarse o no y a su vez la importancia de desarrollar a veces en la clase que nosotros notamos la diferencia en los exámenes finales de quienes asisten a clase y quienes no. Así es que deciden ustedes si prefieren quedar o no a escuchar la clase. ¿Sí? No, no es por eso, sino porque para guiarme para estudiar, digamos, el día que yo les iba a pasar las páginas ayer, pero no le tenía a mano el manual cuando les escribí, pero sí, está todo, todo lo que estamos hablando está. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, el déficit, los déficits vitamínicos se los suele llamar hipovitaminosis o avitaminosis, ¿sí? Depende de la magnitud del déficit. Generalmente cada déficit va a dar un cuadro patológico que dijimos que genéricamente lo llamábamos cuadros carenciales y que va a ser diferente para cada vitamina. En la actualidad es raro encontrar algún cuadro clínico solo, aislado, por ejemplo, es raro que podamos ver un beriberi solo o una pelagra sola que sería el cuadro carencial del déficit de niacina. Antes se veían más, ahora lo que solemos ver son cuadros pluricarenciales en personas que están desnutridas, pero ver un cuadro aislado es medio raro. Yo creo que he visto una sola vez una pelagra y nunca más, ¿no? Bueno, ya después vamos a ir caracterizando estas patologías. Lo que sí es más frecuente ver son estadios de subcarencia crónica, ¿en quién? Por ejemplo, en las personas dietantes, los que hacen dietas desequilibradas, hacen dietas por su cuenta, comen mal, hacen dietas monótonas, pueden tener cuadros subclínicos que pasan medios desapercibidos y que si uno no lo busca por laboratorio no lo encuentra. O encuentra un desmejoramiento general de la persona pero que es inespecífico o más cansancio, entonces hay que salir a buscar ese déficit, ¿sí? También puede haber desequilibrios en personas que tengan alteraciones en la absorción, por ejemplo, síndromes de mala absorción, diarreas crónicas y demás que son cuadros ya patológicos. También los trastornos digestivos crónicos, el uso de muchos, por ejemplo, antiácidos y demás pueden afectar la absorción de algunas vitaminas o minerales o por ejemplo el uso de la vaselina que lo usan para combatir el estreñimiento y la vaselina que es un aceite minero que lubrica el intestino y hace que los nutrientes liposolubles pasen de largo, no se absorban. Bueno, entonces algunas causas de déficit pueden ser una alimentación privada de estos micronutrientes, la falta de alimentos frescos o de alimentos variados o un consumo inadecuado que va finalmente a impactar con los signos y síntomas típicos de cada carencia. También el consumo excesivo prolongado de alimentos cocidos o conservados, es decir, que no haya alimentos frescos, la absorción, bueno, esto ya lo dije, la absorción deficiente a nivel intestinal por diversas patologías, aumento de los requerimientos que no sean satisfechos, por ejemplo, en el embarazo, en la lactancia, excesos desequilibrados en la dieta. Esto también es importante, ya van a ver más adelante, que a veces comer mucho de una cosa impacta adversamente en otra, porque o compiten por transportadores o demás. en este ejemplo que estamos hablando de vitaminas propiamente, sabemos que la vitamina B1 es muy importante para el metabolismo de los hidratos de carbono, entonces quienes hacen dietas hiperhidrocarbonadas, por ejemplo, los deportistas, necesitan más vitamina B1 que una persona que no es deportista. Bueno, luego existen las antivitaminas, las antivitaminas tienen un efecto contrario a las vitaminas, es decir, actúan ya sea inhibiendo competitivamente su acción, actúan como antagonistas, o bien modifican su estructura y función o algunos medicamentos también actúan como antivitaminas. Bueno, pasando a los minerales, no sé cómo estamos con la hora, queda un rato, 15 minutos, bueno, pasando a los minerales, decimos que ya lo comentamos al principio, son los constituyentes principales de las cenizas, cuando uno manda a analizar un alimento, generalmente cuando extraen primero los lípidos, después por qué sacan nitrógeno y calculan proteínas, por diferencia sacan hidrato de carbono, luego lo deshidratan y sacan el agua y lo último que queda son las cenizas. Las cenizas son los minerales que tenía el alimento, por ejemplo. ¿Dónde se encuentran los minerales? Bueno, en la corteza terrestre, por eso también los vegetales lo toman de la tierra, en el agua, en el aire, la polución, y las concentraciones pueden ser muy variables. Algunos minerales son esenciales, sin embargo su concentración a mayor cantidad puede producir efectos tóxicos, ¿sí? De cualquier manera el organismo tiene alguna serie de mecanismos para evitar el exceso de absorción, es decir, regula la absorción de acuerdo a la necesidad. Si la oferta es muy grande, el organismo absorbe menos. Bueno, ¿de dónde los obtenemos? Del consumo de alimentos, ya sean naturales o procesados, o también de la contaminación ambiental, a través del agua o a través del aire que respiramos. Bueno, ya hablamos de los electrolitos, cationes y añones, esto ya lo vamos a volver a ver o lo vamos a mandar a través del cuestionario y el texto para que ustedes los lean. Los minerales cumplen también funciones muy diferenciadas unos de otros, ya sea, pueden encontrarse en forma libre en la circulación, pueden ser parte de compuestos inorgánicos formando sales como la sal de mesa, el cloruro de sodio, que cuando está en solución se disocia formando los electrolitos, ¿eh? El ion cloruro con carga negativa o anión y el ion del sodio como un cation con carga positiva. Las cargas se compensan, ¿sí? También pueden ser componentes de sustancias orgánicas, por ejemplo, formando parte el fósforo de los fosfolípidos, ¿sí? Que están en la membrana celular, el hierro de la hemoglobina, algunas enzimas que contienen metales como el cobre, por ejemplo, el iodo lo habíamos dado como ejemplo de una hormona tiroidea, ¿sí? Entonces, forman parte de las estructuras celulares porque tienen que ver con los fluidos, cómo pasan los fluidos a través de la membrana que tienen que ver con los gradientes de concentración, ¿sí? Los cationes, los aniones, los equilibrios hacia los lados de la membrana. Son constituyentes de algunas enzimas, por ejemplo, el hierro forma parte de los citocromos, las catalasas, son constituyentes de hormonas, son constituyentes de vitaminas, su presencia en los fluidos corporales regulan un montón de funciones, ya hablamos de la permeabilidad de la membrana, la presión osmótica, el equilibrio del agua, el equilibrio entre los compartimientos intra y extracelular, la respuesta del estímulo nervioso, la contracción muscular, la conservación del equilibrio ácido-base, así que todas las funciones son importantes y todos estos nutrientes, micronutrientes, son esenciales. De acuerdo a una clasificación, podríamos decir que a los minerales los podemos clasificar como macrominerales, que son, ya vamos a ver qué requisito tiene este concepto de macromineral o como micromineral, y a su vez los microminerales también se pueden subclasificar como oligoelementos que también los llamamos elementos traza y ultra-oligoelementos o elementos ultra-traza. A medida que nos movemos así en esta dirección significa que de estos necesitamos y tenemos más en el cuerpo y hacia acá menos cantidad. Bueno, entonces, esto lo voy a pasar medio rapidito, qué son los macrominerales, los que tenemos en el organismo en cantidad mayor a 5 gramos, por ejemplo, si yo hablara del calcio, que los otros días cuando se habló de calcio dijimos que una persona de 70 kilos tiene aproximadamente 1,2 kg de calcio en el cuerpo, dentro del esqueleto. Si se acuerdan, era aproximadamente el 2% del peso corporal. Entonces, por eso el calcio es un macromineral. La necesidad diaria cuando buscamos la recomendación supera los 100 miligramos diarios, por ejemplo, en el caso del calcio son 1.000, 1.200 miligramos por día. Entonces, ¿qué minerales cumplen con estas condiciones? El calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio, el sodio, el cloruro y el sulfuro. Muchos de ellos son los que consideramos electrolitos, ¿sí? Entonces, o están disueltos en el plasma o están dentro de la célula o están fuera de la célula o cumplen una función estructural. Por eso se llaman macrominerales, por la cantidad que tenemos en el cuerpo y la cantidad que necesitamos por día. Bueno, en cuanto a los microminerales es todo lo opuesto. Tenemos menos de 5 gramos en el cuerpo, necesitamos menos de 100 miligramos por día y acá tenemos un montón, el hierro, el diodo, el flúor, el zinc, el cromo, el cobre, el manganeso, el selenio, el molirdeno, serían todos oligoelementos o microminerales. Y luego tenemos los ultraoligoelementos o ultratraza, que las cantidades son muy pequeñitas, microgramos o nanogramos generalmente, las funciones de algunos todavía no están bien dilucidadas, la esencialidad tampoco, e incluyen al níquel, al arsénico, el vanadio, el boro, el silicio y el cobalto. Algunos se sabe bien, por ejemplo, el cobalto, que es una parte de la cianocobalamina, pero algunos de estos en exceso son tóxicos, por ejemplo, el arsénico. También hay otros elementos químicos como el cadmio o el plomo que sabemos que son contaminantes tóxicos. Por ejemplo, las personas que trabajan con baterías o en lugares donde hay mucha polución ambiental puede darse una enfermedad por exceso de plomo que se llama saturnismo y que es grave. Bueno, ¿de dónde obtenemos los minerales? Del aporte dietético, ya sea a través del agua que tomamos, de los alimentos que consumimos, también los podemos obtener como contaminantes del ambiente o de los utensilios, hay utensilios que transfieren, por ejemplo, el aluminio se transfiere, entonces por eso a veces se dice si cocinas en olla de aluminio luego no guardes el alimento en la olla esa, sacalo de la olla porque, bueno, ¿cuáles pueden ser algunos minerales que pasan? el hierro, el cobre y el aluminio, ¿eh? El uso de los abonos en los cultivos que pueden contener minerales, ¿sí? Estos contaminantes los podemos no solo comer sino también los podemos respirar, ¿eh? Era el ejemplo recién del plomo, también se ha hablado mucho cuando se ponían a los bebés arriba de las alfombras, por ejemplo, actualmente está desaconsejado, ¿por qué? Porque ahí en las alfombras se acumula polvillo y algunos de estos contaminantes y los bebés a veces respiran eso, entonces, bueno. También puede haber minerales en los medicamentos, por supuesto, y en los aditivos alimentarios. Hay que considerar en general la concentración del mineral en un alimento, esto es importante generalmente cuando nosotros queremos saber si un alimento es fuente de, por ejemplo, yo quiero decir alimentos fuentes de calcio y en qué voy a pensar y los otros días creo que Luciana lo comentaba, un queso tiene un montón de calcio, ¿por qué? Porque tiene poca agua, porque está más concentrado ahí el calcio, ¿sí? Pero bueno, luego desde el punto de vista nutricional tenemos que ver si ese queso tiene mucho sodio, si ese queso tiene muchos ácidos grasos saturados, ¿eh? Entonces, hay que ver la concentración del mineral en el alimento, hay que ver la cantidad que se consume de ese alimento dado, es decir, yo a lo mejor puedo decir que hay un alimento que es fuente o que tiene mucho de un nutriente, pero es un alimento que no se come casi nunca porque o por hábito o por costo o por disponibilidad, entonces por más que tenga mucho, si no forma parte de mi alimentación diaria, no es una fuente importante de ese mineral. Ver también si el alimento ha perdido minerales en la cocción, porque muchos pasan al caldo de cocción, el sodio, el potasio, por ejemplo, de hecho eso, esa capacidad que tienen de pasar al agua, hace que en muchos casos se utilice esto para quitar esos minerales de los alimentos, por ejemplo, en el caso de los pacientes renales que tienen hiperpotasemia, entonces, ¿qué se hace? se pela, se cortan los alimentos y se los deja en remojo y se cambia varias veces el agua para quitarle parte del potasio, por ejemplo. Y si el alimento contiene el mineral en forma biodisponible, esto ya lo hablamos cuando hablamos de biodisponibilidad. Bueno, de acá, de estas diapos que ustedes tienen dos cuadros dentro del manual que son muy interesantes, yo voy a rescatar a ver cómo estamos con la hora, ya estamos, nos queda poquito. Bueno, ¿qué factores pueden influir en la absorción de los minerales? La forma química y el estado de oxidación del alimento, por ejemplo, el caso más típico es el del hierro, el hierro generalmente lo consumimos como sal férrica y su estado biodisponible es la forma ferrosa, entonces, hay factores que van a poder reducir al hierro para que lo podamos absorber mejor. Por ejemplo, los pH ácidos ayudan a hacer pasar del estado férrico a ferroso el hierro y esto sucede en el estómago, por ejemplo. Ahora, si yo tomo antiácidos y bloqueo la acidez del ácido clorhídrico, tengo alteración en la absorción de hierro. también la presencia de ligandos antagonistas o facilitadores, factores facilitadores o inhibidores de la absorción de estos minerales, por ejemplo, fosfatos, carbonatos, tanatos, que esto tiene que ver con los taninos, ¿sí? De los tés, por ejemplo, polifenoles también, oxalatos o ácido oxálico, ácido fítico, todas estas sustancias que la mayoría de ellas se encuentran en el reino vegetal pueden actuar como inhibidores de la absorción, arrastrar los minerales. Y por el otro lado tenemos factores que ayudan a la absorción, por ejemplo, algunos ácidos orgánicos, ácido málico, por ejemplo, ácido cítrico, algunos azúcares como la lactosa, algunos aminoácidos, algunos ácidos grasos, ¿eh? Y también algunos metales con acción competitiva, por ejemplo, si yo doy mucho calcio puedo influenciar la absorción del magnesio, si doy mucho magnesio puedo afectar la absorción de calcio, ¿por qué? Porque tienen acción competitiva a nivel de los transportadores. Los factores en el lumen intestinal, por ejemplo, los pHs, que recién dimos un ejemplo, inhibir la secreción ácida, o por ejemplo, el hierro se absorbe mejor en la parte alta del intestino cuando todavía no se alcalinizó esa secreción. La eficacia de la hidrólisis, la fermentación bacteriana, factores de la mucosa intestinal, bueno, uno de los más importantes es el alcohol, por ejemplo, el alcohol puede inhibir la absorción de muchos minerales, también de muchas vitaminas, ¿eh? Todos los etilistas crónicos, los alcohólicos, tienen mucho problema con la absorción de vitaminas y minerales. Algunos usos inadecuados de medicamentos, antiácidos, laxantes, anticonvulsivantes, anticonceptivos orales, etcétera, los antibióticos. Bueno, también, ¿qué influye en la absorción? Las necesidades aumentadas, las personas que tienen aumentadas las necesidades generalmente absorben más, ¿eh? El organismo va regulando eso. Hay personas que si están sanas regulan bien, pero hay personas que tienen estos mecanismos de regulación perturbados y pueden dar origen a otras enfermedades, ¿sí? Bueno, las reservas corporales son muy importantes. Si se depletan las reservas, el organismo va a aumentar la absorción. Pero también esto de la oferta y la demanda. Si la oferta es muy alta, vamos a absorber menos como un mecanismo de regulación que hace el intestino como un mecanismo de protección. Hace lo que se llama down regulation, es decir, regula para abajo, absorbe menos como un mecanismo compensatorio, ¿no? Bueno, estados catabólicos y postcatabólicos, influencias hormonales, función renal y hepática que estén bien o no, la presencia de infección o de estrés. Todo esto va a afectar a la absorción. Y otros factores pueden ser la presencia de distintos parásitos, las resecciones. Ahora con las cirugías bariátricas esto se ha transformado en algo muy importante porque hay sitios de absorción que se han quitado, digamos, de la ruta del tracto digestivo. Entonces, si se acuerdan la primera diapositiva que mostró Nidia, el día que dio su clase de integración metabólica, mostraba los puntos donde se absorben los distintos nutrientes y si hay resección, resección significa corte, sacarlo. Si yo saco un pedazo del estómago o hago un bypass, es decir, lo salteo y conecto una parte alta del estómago a una parte lejana del intestino, estas resecciones van a afectar la absorción. Distintas clases de patologías que las van a ver el año que viene y complicaciones de los tratamientos para esas patologías. Bueno, de acá voy a rescatar dos o tres cosas no más que pueden causar déficit, la malnutrición, el veganismo, principalmente más que el vegetarianismo, el veganismo puede haber déficit, regímenes artificiales, ya sean enterales o parenterales, productos para el tratamiento de errores innatos del metabolismo, eso seguramente lo venden en materno infantil, infestaciones, bueno, algunas de estas ya hemos nombrado, me voy a quedar con las que no hayamos nombrado. Pérdidas intestinales, ¿se acuerdan que en algún caso hablamos de las fístulas? Eso significa que estamos perdiendo nutrientes por una vía que no debería ser, no es normal, bueno, las patologías por supuesto, las pérdidas crónicas de sangre, agentes quelantes, ¿qué son los agentes quelantes los que se usan para que se pegue ese mineral y sacarlo? Por ejemplo, se usan agentes quelantes para quelar el fósforo en los enfermos renales, por ejemplo, ¿eh? Son medicamentos que lo que hacen es bloquear o impedir la absorción, pero se hace con un fin determinado. Bueno, y en todos los estados de recuperación o síntesis de tejidos donde vamos a necesitar más minerales, bueno, puede haber déficit. Bueno, esto no lo vamos a comentar. Bueno, entonces, ¿qué es importante que sepan? Que hay distintos estadios en las deficiencias, que cuando son subclínicas no se notan, no se sienten, ¿eh? Estas son las que hay que buscar por laboratorio. ¿Y cuándo se van a dar? Hay un estadio inicial que es cuando se van disminuyendo las reservas, ya cuando se van agotando hay cambios a nivel metabólico celular, y ya después que pasamos de este estadio dos, pasamos a lo que se llaman deficiencias clínicas, acá ya hay signos y síntomas, acá sí los podemos ver, y entonces hay defectos clínicos o enfermedad específica o inespecífica, dependiendo de lo que se trata. Acá signos y síntomas tendrían que ver, por ejemplo, alteraciones en la piel, alteraciones en las mucosas, esos serían algunos ejemplos, pero podría haber un montón más, por ejemplo, presencia de edemas, presencia de sangrado, presencia de hematomas, bueno, todos estos signos y síntomas clínicos me van hablando a mí de que hay un déficit nutricional. Bueno, nos interesa esto, que lo hablamos al comienzo de la primera clase de la materia, cuando hablamos de la desnutrición oculta, es decir, aquella que no vemos, pero que pueden traer aparejado trastornos a nivel inmunológico, disminución en el crecimiento, mayor morbi-mortalidad, ¿eh? Y menor rendimiento en general, bueno, esto está al revés, siempre digo que la voy a cambiar y me olvido de hacer. pero lo cierto es que ¿qué es la desnutrición oculta? Aquella deficiencia de micronutrientes que no vemos, ¿eh? Esto se da mucho en los dietantes, en los que hacen dietas disarmónicas, dietas de moda, bueno, esto no lo vamos a hablar porque se vuelven algunas cosas, es otra clasificación, pero bueno, habla de lo que veníamos hablando. La industrialización de alimentos puede hacer que haya pérdidas de nutrientes, bueno, la manipulación genética, por supuesto, el almacenamiento prolongado, las formas en que conservamos los alimentos, los procesos que nosotros hacemos en casa, la manipulación casera, la interacción fármaco-nutriente es importante, la interacción nutriente-nutriente es importante, los trastornos a nivel digestivo que ocurren con la edad, por ejemplo, menor ácido clorhídrico, bueno, el abuso de laxantes, etcétera. Bueno, estas las vamos a pasar. Bueno, y entonces hablamos de grupos de riesgo y si se fijan, todos pueden tener riesgo de déficit, ya nombramos los dietantes, los deportistas, los ancianos, los alcohólicos, los fumadores, los que tienen enfermedades crónicas o síndromes de mala absorción, el uso de anticonceptivos, los niños que no estén bien alimentados, los adolescentes que tienen aumentadas las necesidades, las embarazadas, las lactantes, es decir, cualquiera de estos puede constituirse en un grupo de riesgo de déficit. Bien. Bueno, entonces, esto es importante, nosotros podemos ver un montón de personas aparentemente sanas y que puedan tener esto que llamamos desnutrición oculta o hambre oculta. Hay que buscar los déficits de minerales.